Sansa Matanza La tribu del montón de rabia Cortando cabezas en la jungla de concreto Concéntrate en mis frases y en las voces de mis secuaces Con tal de que nunca te pases y que no te atrases en lo que haces Dentro de la escena donde el tema del problema Se impone a todo esquema cuando el ritmo te condena Fulminante, exorbitante, pero constante Se escucha cada instante, sin parar sigue adelante Así que cuidado se espante, la gente que no se fijo antes Que nos asomen como farsantes o comediantes Aparentemente el ente siempre cambia lo del frente Por eso es que toda la puta gente me ve como un demente Con el vocabulario que llega potente Directo a tu mente, dime si ya se siente Mi estilo libre, que nadie lo calibre Excesivo para pocos y otros cuantos que les vibre El golpe que sigo, mi aliado, mi enemigo Escucha mis palabras con sentido a lo que digo Dale, dale duro y fue puta, dale duro Con un montón de rabia que tumbe todo el muro Dale, dale duro y fue puta, dale duro Con un montón de rabia que tumbe todo el muro Dale, dale duro y fue puta, dale duro Con un montón de rabia que tumbe todo el muro Dale, dale duro y fue puta, dale duro Con un montón de rabia que tumbe todo el muro Si la lírica no es pura no es nada No es una furia encadenada Se vuelve acción y da lugar al hardcore hip hop Y su producción, las rimas se desplazan De norte a sur, de este a oeste Propagándose como una peste Palabras convertidas en ciertas espadas Toma la dirección destinada Para cumplir la función con que fueron creadas El intelecto llega directo Para que el que salga se leito en el sitio correcto Perfecto como el secreto de causa y efecto Que entrega la señal Y aquí nada es igual como la huella digital de cada cual Crucial como descarga de voltaje Que confunde tu cerebro Y hace que no olvides el mensaje De coraje que traje desde el tope Con micrófono en la cima Poniendo en la tarima la patente de mi rima Dale, dale duro, infecuta, dale duro Con humo son de rabia que tumbe todo el muro Dale, dale duro, infecuta, dale duro Con humo son de rabia que tumbe todo el muro Dale, dale duro, infecuta, dale duro Con humo son de rabia que tumbe todo el muro Dale, dale duro, infecuta, dale duro Con humo son de rabia que tumbe todo el muro Este es mi terreno, 100% veneno Voy, pues latino es lo que soy Hoy y mañana, mi nación sudamericana Pues mi mentiriza a la gente Gobierna este ambiente de poca suerte Que te advierte un absurdo final Pues como los otros vas a acabar Ser baleado puede ser fatal Pero aunque yo muera Mi lírica es inmortal Nada que puedas hacer Pues nada tienes que ver Con la salsa y su poder No son uno, ni dos son tres Los que mueren a la vez Condenados por el juez Un método muy raro, pero no muy caro De imponer su ley alrededor En el templo es rey, es emperador de almas Aunque venga armado, su presencia no me alarma Dale, dale duro, infecuta, dale duro Con un montón de rabia que tumbe todo el muro Dale, dale duro, infecuta, dale duro Con un montón de rabia que tumbe todo el muro Dale, dale duro, infecuta, dale duro Con un montón de rabia que tumbe todo el muro Dale, dale duro, infecuta, dale duro Con un montón de rabia que tumbe todo el muro Gracias por ver el video